Esta majestuosa criatura que veis aquí se llama Petesucos y es la cosa más bonita que he visto en la vida. ¿Qué tal? Buenas. Uff. Al menos no fue tampoco mucho que perder. Continuamos con la misión después del... en fin, la misión anterior que fue en la que mataron a Sadia, esa pobre niña. Y ahora nos vamos a la arena de Crocodilopolis, supongo que como iniciados para hacer unas luchas y de paso que conozcamos el tema. Ah. Ah. Esa barbaridad romana, pero ha calado entre los que necesitan olvidar sus problemas. Antes era un templo, y eso debería ser. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Daio Vicos. La guerra personificada. Sus puños son mortíceros. No, no. No, no. 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 ¿Por qué piensan en alguien con el pelo rojo? Es que no has oído hablar de los hermanos de la Galia, dioses entre los dioses... De la Galia? De la Galia? Conozco a Astérix y Obelix, pero... Señor, hacen falta luchadores. Mueren a una velocidad alarmante Sí, soy el dueño Félix Martialis ¿Tú quién eres? ¿Otro bravucón En busca de Pama? Solo quiero entrar en la arena Dicen que tienes un gran luchador De pelo rojo Hablas de los hermanos Galos Has oído bien Pero deja que te ahorre las molestias, camellero No te lo puedes permitir Ahora largo antes de que ahuyentes a alguien Que sí pueda Señor, lleva un emblema de Medjay ¿Me di qué? Me da lo mismo ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes, como de ferro Sarnoso y voraz No, no Ya tengo a una egipcia Una cazadora de sigua Que vale lo que tres comien Suele andar por el obelisco al este Si andas buscando una paliza Una cazadora de sigua Seguramente no Iba justo a decirlo Sigua es pequeño Ah, por cierto Todos los cocodrilos que hay en Crocodilopolis Crocodilopolis Son mansos Y están decorados con unas joyas O sea que si te acercas a ellos No te van a atacar Si les das un palo, sí Pero bueno Perdón, lo siento Uy, perdón Tranquilo Fuera de ahí ¿Qué te pasa? Debe de ser esa Espera Se parece a... Ay, Dios No me puedo creer que sea... Espera, ¿what? Vale, esta la había visto en el libro de arte No lo he reconocido por el culo Si no por... Jajaja Amigo Hermano Me alegro mucho de verte ¿Qué estás haciendo en tu ayuno? Oí que este es un buen sitio Para prosperar Pero... No esperaba encontrarte aquí ¿Quién sabe? ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora ¿Eh? Pero ven Hablemos Y bebamos De verdad, Valle Que estoy cerca de lograr mi sueño Si me dieran la oportunidad Podría convertirme en campeona Riqueza Lujo Fama ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Por eso es que vine a Fayun Para labrarme una nueva vida Y enterrar el pasado Pero me han cerrado las puertas de la arena ¿Entonces por fin has claudicado En tu empeño de enmendar el mundo? Bien Porque eso es imposible A Félix le cuesta confiar en forasteros Pero tranquilo Con mi apoyo Pronto estaremos luchando juntos Primero A beber Y mañana iremos a la arena Para presentarte como es debido ¡Eh! Me alegro de que estés aquí Viejo amigo Perdón ¿Vas a estar por aquí entonces? ¿O seguramente tenga que luchar contra ti en... El final del combate o algo Y tenga que matarla Porque como ya sabemos es Un obligado en las historias de Ubisoft La tía siempre muere Lo hizo María Lo hizo Elis de la Ser Lo hizo... Mierda No me acuerdo como era la... La que le gustaba a Ezio Claudia No No Claudia era su hermana Bueno no me acuerdo Pero bueno Siempre todo lo que son las tías De los juegos de Ubisoft Siempre Muertas En Watch Dogs también Por cierto Y la verdad que no sé como Sobrevivió tanto Y Bifray Bueno Vamos para allá Casualmente el Ibero fue destrozado ayer por los leones Puede que tenga un hueco Y si Kenza responde por ti Si vais a formar equipo Necesitáis un nombre ¿Qué tal Los guerreros de Siwa? Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado Es lo bastante memorable para ti Los he oído peores Adentro Debería de haber mejorado Las armas antes de entrar aquí Pero ¿Qué se le va a hacer? Supongo que me las podría apañar En la arena no hay dioses ni faraones que puedan protegerte Joder Joder Oh wow Probablemente Muevas Intenta hacerlo con drama Al público le encanta En el supuesto de que vivas La recompensa es la gloria y la fama Y una nueva oportunidad para morir Así es la breve pero fulgurante vida de un gladiador Muy bien ¿A quién tenemos por aquí? Ese es Calistos Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo Que afirma saber defenderse con la espada Horus Era mi mejor luchador Pero la edad no perdona Ahora vale poco más que una escupidera Entrena a los novatos ¿Esa es una armadura tolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una Pero bueno, para lo que le queda El ejército no echará en falta una o dos Y le da verosimilitud Y hablando de verosimilitud En la arena emplearás las armas que te dé Sin excepciones Ah, mierda Ya conoces a Kensa Cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí No jodas Sin avisar, eh Que hija de... Nada mal, anciano ¿Quién es el viejo ahora? Necesitas esquino y alas de armas Pero eres agradablemente cruel para ser un perro de arena Joder Tienes un nuevo compañero Vamos a abrir las puertas Preparaos Joder ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? ¡Ja, ja, ja, ja! No tendremos ni para empezar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lía! Pues te voy a cortar las pelotas Para empezar ¡Ja, ja, ja! Nuestro principal obstáculo Los hermanos ganos Ya sé quién os son A ver Vamos a colocarnos bien ¿Cómo te encuentras? Pareces distraído Tranquilo Después de la primera Se pasan los nervios Estoy bien Pero aún no me has contado Cómo llegaste aquí Menuda historia Me tomaron como esclava Cuando Ptolomeo Estuvo en Siwa Una bestia llamada Septimius Y sus hombres Iban a utilizarme Pero conseguí una espada Y logré escapar Y llegué aquí Donde Félix me aceptó Y me entrenó Pero basta del pasado ¿No te imaginas Lo contenta que estoy De compartir mi buena suerte Contigo Muy pronto El público te admirará Casi tanto como a mí ¡Ja, ja, ja! Sí, sí Cortemos el sol en dos Con las espadas ¡Ja, ja! Estás muy animado Cuando estés listo Para comenzar Habla con Félix Cuanto antes empecemos ¡Antes venceremos! ¡Ja, ja, ja! Anda, me han dado El escudo a Medjay Lo tengo equipado Ah, el luchador nuevo de Siwa Estoy deseando humillarte Repetidas veces en combate Venga, que es broma Puede que estemos obligados Enfrentarnos aquí Pero es una razón más Para permanecer unidos Me alegra oírlo Pero ¿Qué hace un soldado De Ptolomeo jugándose La vida en la arena? Mira, me cuesta Acatar órdenes Y eso no custe en el ejército Pero como tengo una familia Que mantener Aquí estoy ¿Te has enfrentado A los hermanos? ¿A Beridubix y a Deobicos? Todavía no me han visto Preparado A ese respecto Me considero afortunado Este era Palma ¿Y este era el viejo? ¿Qué es? Eres Horus ¿No es así? Félix dijo que eras el entrenador No por gusto Los hermanos galos Me hirieron En la cabeza De no ser por Félix Me habrían matado ¿Qué me puedes contar de ellos? Mejor que no luches Con ellos Son rápidos Fuertes Y disfrutan matando Para ellos Es Deporte Suficiente Bueno pues Los que van a morir te saludan Listos Lo estáis Todos piensan Que están listos Hasta que les plantan El puño en la cara Lo haréis Contra unos novatos Y si sobrevivís Seguiremos hablando Dos guerreros En desventaja El público Adora las peleas Injustas Joder Bueno Bueno Quieren nuestra sangre O la suya Cualquiera Aquí no existe la diferencia No puedes platear Ellos no lo harán Todos conocemos los riesgos ¿Es acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en su saco? Me adoran Los hombres Las mujeres Tengo todo lo que deseo Bueno De momento Vamos bien Eh No me deja Ay perdón Bueno Por lo menos Sigue luchando así amigo mío Y llamaremos la atención De algún patrocinador ¿Ah sí? ¿Y después? ¿The Monster? Entonces se abrirá un nuevo mundo de oportunidades A los mejores los envían a misiones especiales Y ganen más dinero del que puedas imaginar Pues asegurémonos de llamar su atención Vale De momento vamos bien ¿Me puedo? No, no puedo La verdad es que un pájaros ha sido de mis mejores ideas El público os adora Te dije que estábamos destinados a algo grande ¿A algo grande? Poco a poco damisela Todavía os queda mucho Ha sido un buen comienzo Pero no sois rival No llegas a la altura de los hermanos galos Con solo dar una paliza a unos novatos Ay Dios Pero deseo que lo logréis Aunque Solo sea por dejar de oír vuestras quejas ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? Tú también Por los dioses Concéntrate en la siguiente ronda Sois pesados Así que añadiré unos leones Llevan días sin comer Y seréis su cena Avisadme cuando estéis listos Joder Si lo que dice Kensa es cierto Cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo Podría hallar pruebas de los trabajos de los hermanos galos Puede que incluso identifique al cliente Hey Kensa Vamos bien amigo mío Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos Todo gracias a ti Ah, nada me gustaría más ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? Cómo volar escudo Ah, el gran Bayek dispuesto a mancharse las manos Cómo hemos cambiado Debe de ser difícil ser Medjay todo el tiempo Eso deberás preguntárselo a Félix Sé discreto Para llegar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos Como si necesitase razones para rajar a los asesinos de Shadia Pues sí, la verdad Y tengo ganas Oí que ciertos gladiadores hacen... Trabajos extra Has oído mal Y si hubiese alguna posibilidad tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella Tu trabajo, perro ladrona, benedizo Es luchar Nada más Gana tu dinero en el foso O no lo ganes en absoluto Eso es lo que haré Estamos... listos Por fin Preguntan por vosotros en la arena de Cirene Si dais un buen espectáculo todos saldremos ganando Hmm... Este hijo de puta no será... No, no creo ¡Hostia! Se lucha a menudo con leones Solo cuando Félix los consigue Son mucho más caros de lo que ciertan los voluntarios No veo honor en matar a ni nada Mata o muere Está encerrado Todo irá bien Si no lo liberamos No, no, no Aléjate A ver si no lo libero Joder, 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 joder Ah, sí Vale, vamos a por el grande Si por lo menos con eso me lo he quitado encima Eh, pero qué Vale, yo no tengo arco Ah, vale No puedo parar eso Uff, joder Uff, joder Venga, he matado a leones antes y tú no vas a ser menos Pero ese tiene mala pinta Pero ese tiene mala pinta ¿Ya está? Los guardianes de Sigua han vuelto a vencer Serán los galos Los siguientes Eso espero A ver A ver Un instrumento más desechable en luchas entre enemigos ¿Está muerto? ¿Quién le contrató? No Y Félix no te lo dirá Así funcionan las cosas Unos mueren Otros se hacen ricos Y nadie abre la boca Jo, tío Está muerto, ¿no? ¡Lo sabía! Bueno, parece que no hay más conversaciones por ahí Esa es la salida Pero yo quiero luchar ¿Y Kenza? Hoy requieren sus talentos en otro lado Vas a tener que ganar tú solo, pero seguro Te puedes ¿Otra tarea? ¿Como la que acabó con Calistos? A ver ese tono, pincha uvas Calistos tuvo mala suerte Sin embargo, él Conocía el riesgo Los luchadores que hacen preguntas No viven mucho Este trabajo es peligroso Y hay accidentes Ya Solo quiero demostrar mi valía Pues vence en la arena Y podrás enfrentarte a los hermanos Véncelos Y se fijarán en ti ¿Kenza está bien? Por Anubis Tengo que vencer Joder, cuánta presión, tío Supongo que lo del foso Y eso será para cuando Tienes la habilidad Para empujar a la gente ¿Qué hacía? Estaba luchando contra El ventián no parece Extrañar a su pareja Tiene que reír Uuuh Ah, hijo de la gran Huye, huye Voy a encargarme Voy a encargarme primero De estos Eh, será cabrón Quédate ahí, quédate ahí Toma ya Por los pelos Por los pelos ¿Otro? Van a perder algo más Los hermanos valos A ver, cuidado Porque este Toma Ah, mierda Oye Ha estado divertido ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su venida ahora Pero que sepas que nuestro futuro Es más brillante Que nunca Me estoy oliendo que O va a morir O la voy a tener que matar Esto es mucho La oportunidad de Vecirnos en sí ¡Félix nos aguarda! Está loca A ver, Nev ¿Qué me cuentas? Al fin La hora de enfrentarse a los hermanos Bien No, os desearé Suerte Porque no la tendréis Pero escuchad Juntos son demasiado fuertes Así Me derrotaron a mí Separadlos Separadlos Y puede que De uno En uno Quizás sobreviváis Gracias, Horus Pero no temas Hoy no voy a morir Peores cosas Que la muerte Que sobrado Babayek Ya está No hay más conversaciones Pues Ha llegado la hora No hay más No hay más No hay más Para ser unos ratones De campo Es vuestro momento La gente está harta De ver a Viridubix Y a Dayorikos Masacrando oponentes Espero que hagáis Esto más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores Gladiadores en las revanchas A los galos Les di la misma orden Muy bien No van a morir Pero no prometo Que no haya dolor Y humillación Es nuestro momento De gloria Nos harán monumentos Y escribirán Nuestros nombres En los templos La madre que la parió Nos adorarán Ricos Y victoriosos Concentración Concentración Vamos allá Los aspirantes A la corona Los guardianes De Xigua Invencibles Sin rival Los hermanos Joder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Hijo de la gran... ¡Bien! ¡Y ese ya le queda poquito! ¡Va por él! ¡Esto es por Sadia hijo de puta! ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos derrotados! ¿Fue el hijo de puta de Félix? ¿Qué? ¡No había nada que hacer! ¿Esa vieja es el cocodrilo? Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? Para destapar a ese patrón, al cocodrilo. Valle, ¿por qué no confiaste en mí, ah? Te habría ayudado. Eres mercenaria, como ellos. No podía arriesgarme. Aguarda a los caídos. No. ¿Será vida? Valle. No muertes. Debería saber que yo... Muerto. Valle, que has de saberlo. Esa maldita vieja, ¿eh? Bueno, por lo menos los galos no han muerto dentro de lo que cabe, ¿no? Pero es divertido lo de las arenas. Joder, Rams es segundo, ¿no? La madre que te parió. Más de cien hijos. ¡Ah! Más.. Más de cien... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allí está Kerkesucha, el mayor granero de todo Egipto. Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayum. Cada noche se retira a su villa, donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces. Allí la encontraré. Gracias por todo, amigo mío. ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa. Quiero un trago. Debemos afrontar el luto en paz. Adiós, Vajek. Cuando hayas cumplido con tu deber, nos encantaría volver a verte. De acuerdo. Arena de glariadores. Arena desbloqueada. Vuelve cuando quieras para enfrentarte a nuevos desafíos y luchar contra jefes. Uy, sí, ya lo creo que volveré. Pero a este, a este no le meto una flecha entre el cejo y el cejo porque, porque, porque... Pero si ha vuelto el glorioso Metyai. Causaste sensación. Y no me extraña. Nada mal para un camellero. Hijo de... Me gustan los emprendedores, los espíritus libres y el dinero. A ti te gusta luchar y a mí el dinero. Podemos hacer negocios. Yo busco peleas, tú las ganas y los dos nos lucramos. O yo, por lo menos. Tú te llevas lo que te dé. Si quieres más desafíos, dirígete a Cirene. Le hablé sobre ti al dueño de la arena de allí. De nada. Tú vas a quedar sin saliva al final, cerdo. Bueno. Están escupiendo un par de nuevas estatuas. Nuestro nuevo campeón. Tu efigie custodiará pronto estas puertas. Pero tardaré un poco. Necesito tiempo para capturar bien la tensión de tu frente. Los artistas no corren. ¿En serio? ¿Voy a estar aquí? Mola. Bueno. Pues con este emocionante episodio, nos dirigimos a la venganza de Sadia. Muy pronto. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.